Terminamos una semana que ha estado marcada por las decisiones de las agencias de calificación, también por otras cosas importantes como por ejemplo las subastas de deuda en Europa y sobre todo los resultados de los bancos. Jesús Pérez, los bancos. Ha quedado muy claro esta semana, más claro todavía si cabe, que de la evolución de los bancos depende la evolución de las bolsas. ¿Va a ser este año un buen año para el sector financiero? Bueno, yo creo que debe ser un año por lo menos en el que el sector financiero empiece a tomar un poquito, a hacer un suelo, sobre todo la gran de banca, porque hay que diferenciar sobre todo que la banca mediana, sobre todo en España por ejemplo sigue estando bastante afectada por lo que es la situación particular de aquí y yo creo que eso nos va a recuperar. Pero evidentemente yo creo que la recuperación de las bolsas y en concreto la española va a pasar por una recuperación de Santander y BVA que para mí es fundamental. Y yo creo que este año, si toman medidas ya realmente potentes para intentar sacar del balance y un poco dejar los bancos como si dijéramos mucho más transparentes, yo creo que debe ser esto uno de los soportes para una recuperación de mercado a los plazos. El IBEX 35, hemos estado pendientes esta semana como todas de él. ¿Va a salir pronto de esa banda entre los 8.300 y los 8.600? Bueno, pues estamos ahí justo en ese momento de indecisión, realmente tuvimos un momento de bastante riesgo donde el mercado realmente podía haber roto los 8.500, que para mí era un nivel importantísimo para seguir, pero bueno, parece que las noticias, incluso aunque son malas, siguen sin tirar abajo el mercado y yo creo sinceramente que está consolidándose una estructura de formación para seguir adelante. Entonces yo sí creo que vamos a superar la zona de 8.600, además estamos en una zona del año bastante positiva en general para la bolsa y yo creo que Europa tiene que empezar a recuperar un poquito del terreno que ha perdido con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que sí que se va a empezar a recuperar, aunque todo esto en un entorno de malas noticias. Yo creo que el mercado adelantará un poquito lo que va a ser una recuperación que todavía no llega, pero que yo creo que llegará en los próximos años. En breve vamos a romper esos 8.600, ¿lo qué más se acortó? Yo creo que en esta semana yo creo que es fácil que rompamos los 8.600 porque hemos tenido una resistencia importante a no caer pese al entorno negativo y yo creo que estamos en disposición ahora mismo de romper. Creo que BVA Santander, Santander en costa, está haciendo un doble suelo, creo que son figuras que están dando soporte un poquito al siguiente movimiento de alza y yo creo que lo vamos a romper en breve. Para finalizar, ¿qué estrategia de inversión tienen ahora? ¿Qué activos recomiendan? ¿Qué valores en general? Bueno, yo creo que seguimos teniendo que estar, primero, fuera del sector financiero. Una cosa es que se recupere los grandes, pero yo creo que en general el sector no va a ser el que lidere una recuperación. Yo no voy a estar en sectores, sobre todo, defensivos. Creo que todavía seguimos estando en un entorno complicado, con lo cual empresas que vienen dividiendo, por ejemplo, el sector de farmacéuticas, el sector, por ejemplo, de empresas con grandes dividendos lo están haciendo bien y yo creo que intentaría tener también un poquito de disposición divisa porque aunque realmente a corto plazo es posible que veamos un euro dólar recuperando un poquito de terreno el doble del euro, yo creo que a largo plazo va a seguir el dólar revalorizándose con respecto a todas las divisas y eso va a hacer que nuestras inversiones en general fuera vayan mejor. Muy bien, pues Jesús, terminamos aquí. Muchas gracias. A todos ustedes les esperamos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.